Claramente que hay todo un mensaje, ¿no es cierto? O sea, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Pero independientemente de eso, que es indiscutible, la verdad que no me parece que este tipo de medidas vayan a solucionar los problemas de empleo que tenemos en la República Argentina. Creo que nadie, por otro lado, nadie echa un personal en función de lo que tenga que pagar de indemnización. Y sí creo que hay empresas que por la situación en la que estamos y por los cuatro años drásticos que hemos pasado, que no tienen otra alternativa y terminan cerrando y terminan despidiendo a algunos de sus trabajadores. Y esto agrava más aún una realidad que es indiscutible. Andrés, ¿qué piensa o qué siente el empresariado cuando por parte del sector privado se pretende ajustar tanto y de por lado del sector público hay tanto despilfarro? A ver, yo creo que hay ajustes que el gobierno debe hacer. Obviamente que entiendo también de que primero deben empezar por casa, ¿no? O sea, el gasto del Estado es algo, en todos los estamentos del Estado, es algo que es necesario reverlo, que es necesario ajustarlo. Y uno dentro de su empresa son las primeras medidas que toman, ¿no es cierto? Cuando la situación empieza a andar mal, cuando los ingresos que tiene producto de su actividad no alcanza para cubrir los costos que tiene, ya sea de materia prima, de mano de obra, de rentabilidad y demás, uno empieza a ajustar los números dentro de su empresa. Esto por ahí a veces en un gobierno es distinto porque pareciera que con la simple emisión solucionan un problema que obviamente es una solución ficticia, ¿no? Y que de hecho en otras ocasiones nos ha traído o contrayendo deuda como ha pasado en la gestión anterior, una deuda que después se vuelve absolutamente impagable por parte del gobierno. Pero sí creo que hay cuestiones que hay que ajustar sin que esto signifique desatender a cuestiones sociales necesarias que el gobierno atiende, sin que esto signifique obviamente de que sea una posición encontrada con algunos programas, como por ejemplo los programas que consideramos que son muy buenos, como el de las tarjetas alimentarias y que ha venido a dar una mano a los sectores más necesitados de la población y como el presidente lo ha planteado, empezar por los más necesitados para llegar a todos. Y entiendo que se va a hacer, hay ajustes que se van a hacer. Como planteamos siempre, no hay soluciones inmediatas ni mágicas. Pero creo que estamos en un camino indicado y que seguramente con el transcurrir de los días y de los meses vamos a ir viendo mejoras en los distintos sectores.